Es un proceso de construcción de una identidad institucional muy importante, este nivel inicial tiene hoy proyectado dos niveles de sala de 4 y sala de 5 que van a funcionar ahora al turno mañana y a partir del 2016 estaríamos proyectando dos salas de 4 y dos salas de 5, una a la mañana y otra a la tarde. Y hoy se concreta un logro más en esta gestión compartida de trabajo articulado desde la mirada de nuestro gobernador, de entender que la educación es una política de Estado y justamente en este contexto es que se vino trabajando articuladamente desde el Ministerio de Educación con otros ministerios para poder hoy concretar este sueño tan ansiado por toda la comunidad de Vinalito. Se están reuniendo autoridades de dirección de nivel superior, también de nivel secundario para ir pensando acciones que tienen que ver con el nivel secundario y la proyección de formación tanto para la comunidad, por un lado en cuanto a formación profesional y para los estudiantes que terminan en nivel secundario también en proyección a la mirada productiva de la zona. Lo más importante es la ansiada inauguración y gracias a Dios y la Virgen va a empezar a funcionar ahora en transcurso de esta semana. Salita de 4, de 5 y para el año con la salita de 3. En la actualidad son 17 chicos de la salita de 5 y son 23 de la salita de 4. Una obra muy importante con aire acondicionado porque aquí la época estival es demasiado brava y tiene cocina, tiene los bañitos individuales para los chicos, tiene una dirección, secretaría, sala de maestros y muy importante para la comunidad educativa porque con ser un edificio nuevo, grande se está apostando a que de acá de Vinalito salgan chicos que verdaderamente sigan estudiando sigan en la escuela secundaria y por qué no un terciario.